La 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 con una vaina de pez y ya me dejó con un cuerpo de los dos palestinos no sé qué es lo que voy a trocar que olvidar es difícil borrar el dolor ¡Cerrar! ¡Aquí ya no se mirará! ¡Y si no se paró! ¡Sóltame aquí por el corazón! Vivo aquel todo en un tiempo y un día a los dos Nunca me siento de abandonar una tarde que se cuenta que es un daño Nunca me siento de haberle cañado, de haberlo vestido Nunca me siento de empezar a tu lado, tu voz en el corazón Nunca me siento de abandonar una tarde que se va a olvidar No te asiento de ti, 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 no te asiento de ti. Después de todo está en su lado, fue en su lado No me haces miedo de vivir, no me haces miedo de seguir Me haces miedo de dar el lastimado Después de todo está en su lado No me haces miedo de vivir, no me haces miedo de seguir Muchas gracias a vos, porque no lo goza.